Música Sabemos que mantuvieron una reunión con el Intendente Cresto que le ofrece el 22% pero pagadero el 12 en marzo y el 10 en julio con lo cual tenemos entendido que este viernes se realizó una asamblea y que la asamblea les informó a ustedes de que aceptarían el 22% pero ahora no se lo pagó Sí, nosotros tuvimos la propuesta del Intendente del día de ayer del día de ayer en donde nos ofrece un 12 y un 10% nosotros lo volcamos hoy de una asamblea a las 7 de la mañana y los compañeros no es que están en desacuerdo con el 22% pero sí están pero quieren ese 22% en una sola vez Claro, con lo cual sería beneficioso para el trabajador que se pague ese 22% pero ahora no Sí, así lo están planteando y nosotros consideramos que que los compañeros es lo que lo han resuelto en la asamblea y es el pedido de ellos en la cual nosotros en el curso de la mañana le haremos una presentación al municipio con la propuesta de los compañeros de un 22% en una sola vez Claro, esto no fue todavía elevado institucionalmente desde el punto de vista institucional lo piden los trabajadores a través de la asamblea y lo tiene que respaldar el gremio Sí, nosotros ahora en el curso de la mañana haremos la nota hacia el intendente Crespo hacia el municipio solicitando lo que nos pidieron a nosotros en la asamblea que están de acuerdo con el 22% pero que ese 22% sea en una sola vez ¿Ustedes creen que pueda haber algún acercamiento en esto? Y yo hasta ahora con el diálogo con el intendente siempre ha sido bueno o sea que calculo que sí, que podría ser, nos estaríamos a hablar a ver si nos podemos juntar el día de hoy o el día lunes, a mí me llamaron el día de ayer y nos juntamos o sea que desde la parte del gremio siempre estamos dispuestos ya sea cualquier día juntarnos para solucionar el problema de los compañeros Pedro, por último, de no haber solución, ¿qué pasaría? Y eso se hablaría en la asamblea, o sea eso se volcaría el tema a una asamblea que se estaría realizando el día martes Gracias, Pedro